Aquí pensando yo si de verdad vale la pena seguir viendo estas telenovelas turcas porque la verdad es que arrancan muy bien pero terminan todo un desastre. Esta semana culmina aquí en los Estados Unidos la telenovela turca la hija del embajador protagonizada por el hermoso Erin Enguyen creo que así se dice mejor llamado como Sanyar Efeoglu y por la no sé si decirle la llorona doña tragedia Neslihan Atagul más reconocida como Nare. Por favor acompáñenme que como siempre voy a dar el resumen mi apreciación según lo que yo he visto de esta telenovela que al principio me robó el corazón pero que ahorita me tiene a punto de lanzarme por un precipicio. De verdad que después de amor eterno yo quedé tan pero tan frustrada que de ahí el video de mi resumen y bueno ese video de verdad que fue un revolú porque todo el mundo me empezó a escribir. Gente de Santo Domingo, gente de España, gente de Brasil, bueno la verdad que fue una novela muy exitosa de hecho aquí la están repitiendo en Estados Unidos a las 3 de la tarde cosa que no me he molestado en verla otra vez. Ese video tiene 26 mil vistas de verdad que fue un boom porque fue una novela que arrancó también muy bien muy apasionada pero terminó siendo un desastre. Después de eso una de ustedes me recomendó otra telenovela con Tuva Boyu Kustum y Un Guapo Bello bueno que por ahí está un video también ese video fue un éxito. Ay Dios mío ya yo había visto más o menos lo de la hija del embajador y antes de que entrara ya en sintonía aquí en los Estados Unidos ya se sabía de lo que había pasado con la novela. Traté de verla en español por YouTube porque es lo que yo acostumbro yo estoy yo soy perdón desesperada yo siempre quiero ir más allá. Yo las veo en YouTube en turco y después espero que la pasen en español y así voy asimilando porque bueno así soy yo. La cosa es que bueno no la pude ver en YouTube miraba unos capítulos pero obviamente no entendía nada porque no es lo mismo cuando miras el primer capítulo el segundo y ya después en turco ya vas asociando que va sucediendo. Bueno la hija del embajador yo yo no sé yo tengo una pregunta con los productores con los escritores es que Neslihan ya está encasillada en un personaje que lo que hace es sufrir y llorar de principio a fin. O sea díganme ustedes si usted está viendo esa novela si no está de acuerdo conmigo esa cristiana está como en amor eterno no deja de llorar no hay un día que esa mujer pase feliz ella empieza un día alegre y a la mitad del día es una tragedia. O sea la verdad es que no sé qué pensar si es que ella es muy fácil de llorar y por eso le dan esos papeles tan pero tan tan deprimentes. La verdad es que eso me da como que me da como que como que mucho coraje porque no sé las novelas arrancan uy súper súper uno está todo el tiempo así hay porque las cosas avanzan rápido. Pero llega un momento en que te cansa como que se enfrascan y uno dice ay otra vez otra vez otra vez Nare está llorando. Tristemente y ya voy a empezar a dar el resumen no quiero que este vídeo se haga muy 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 largo. Tristemente esta novela se tuvo que interrumpir en el capítulo si mal no recuerdo el 52. Los capítulos en Turquía difieren de como los contamos en Estados Unidos porque en Turquía según lo que yo he leído un capítulo dura tres horas y aquí en Estados Unidos vendrían siendo un mismo capítulo de tres horas tres capítulos. Es decir que cuando yo la veo en YouTube yo me estoy adelantando tres capítulos si yo me meto tres horas en YouTube viendo esa mugre novela. La verdad es que me traumatizo traumatizo les iba diciendo antes de que esta novela ya estuviera aquí en el canal de Univision ya en las redes sociales se iba viendo la noticia del por qué esta novela tuvo que ser ahora sí que cambiada así de bruscamente 360 grados. Incluso que fue el error o bueno no error porque es algo que no se podía evitar o no se podía cambiar de otra manera debido a la salud de Nare de Neslihan Atagul. Esta novela en Turquía bueno se tuvo que remodelar porque la protagonista Nellyhan Atagul presentó un problema con el que ella viene batallando desde hace 12 años según leí por allí. Tiene un problema que se llama el intestino permeable que eso le ocasiona unos dolores terribles y bueno ella tal vez por eso es de contextura delgada porque se dice que lleva una dieta muy balanceada. Es como que muy meticulosa y debido al estrés que ella lleva grabando estas telenovelas perdón eso de alguna manera se le acelera. La cosa es que en plena grabación de esta telenovela a Nare se le presentó esto estuvo en el hospital cesaron las grabaciones reposó 10 días como el doctor le recomendó. Pero desafortunadamente ella decidió no continuar y creo que fue una mejor decisión fue la mejor de hecho tenía que descansar la cosa es que imagínense cuando tú estás así súper enfocado en una novela y de repente te cambian el protagonista y no sólo el protagonista sino prácticamente todo una novela nueva en continuación de la otra. Al parecer esto no le gustó a la audiencia turca por el que el rating de la novela se vino todo para abajo todo para abajo nada para arriba pues sí porque no es lo mismo uno está acostumbrado como te guste o no la protagonista uno está como que enfocado en la trama ¿verdad? Ay uno igual ahí está como mensa como yo ahí viendo la novela todos los días aunque ya yo sé lo que va a pasar que es el llanto que sí que no que sanyar que me le que me nexe Ay Dios mío la cosa es que bueno la novela la terminan y continúan una tercera temporada que no sé si aquí en Estados Unidos la vayan a dar porque pues ahorita ya está aquí terminando le faltan ya tres días Y la sustituye Tuba Boyukustun y la trama bueno es diferente ella parece que es como una homeless o alguien que está como fuera de sus cabales yo miré el primer capítulo pero como está en turco pues no la entendí pero la voy a ver la cosa es que como les digo si no la veo en español no puedo saber la secuencia así que estoy sentada aquí con ustedes porque voy a dar el resumen a mi parecer lo que me gustó lo que no me gustó de cada uno de los personajes quien para mí fue quien se robó el show en esta telenovela así que acompáñenme porque lo quiero compartir con ustedes y de verdad yo espero sus comentarios si usted está en otro país y esa tercera temporada la están dando déjeme saber qué opina si merece la pena que esta señorita que está aquí busque y vea esa tercera temporada aunque sea toda en turco o si usted tiene un link para verla en español yo la quiero ver vamos que voy a hablar de todos los que me parecieron unos excelentes actores en esta maravillosa novela turca la hija del embajador bueno empecemos por nare que es la protagonista obviamente ella es una muchacha que de verdad a mí me parece que es muy buena actriz en general todos los actores y actrices turcos creo que son muy buenos yo he estado leyendo mucho a mí me interesa mucho ese tema yo mire por ahí un reportaje donde el éxito de las novelas turcas se debe a que ellos no saben nada del libreto hasta el momento de grabar su episodio imagínense los ponen a estudiar y los de y les dan que es lo más importante y creo que ha sido como que el boom para que todo salga bien les dan la libertad de improvisar entonces me parece que esa es una buena idea entonces empezando por neslihan o nare nare es una muchacha que de verdad me gusta su actuación es como muy sensible muy susceptible pero también pobrecita está siempre como 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 llena de bueno no es para menos de verdad ella está llena así como de depresión tiene muchos traumas por lo que le hizo el desgraciado de aquí ustedes saben que aquí era su no medio hermano era adoptado criado por su papá y bueno él la violó cuando ella tenía 18 años creo sí y de ahí en adelante ella no se siguió su vida con muchos traumas cosa que sanjar por ser un hombre muy conservador no no se dio a la tarea de entenderla y ahí empieza la trama de esta telenovela así que nare me gustó su actuación de verdad desconozco cómo vaya a actuar tuba aunque no sean el mismo personaje pero bueno para nare le voy a dar un 10 vamos con sanjar estoy estoy empezando de los protagonistas para abajo sanjar me parece que es un tremendo actor pero hay algo que a mí de él me llama la atención no sé si ustedes se han fijado él como que tiene sus brazos muy pero muy largo y todo el tiempo camina así con lo miren lo voy a la voy a imitar todo el tiempo camina así como que con los brazos abiertos así ahí no me veo camina así abierto y con las mangas enrolladas hasta aquí no sé qué tiene que ver pero todas las ropas todas las ropas chaquetas suéteres largos que se pone no los mantiene mucho tiempo hasta aquí y se lo va enrollando como tres cuartos me parece que su actuación ha sido muy bonita muy profesional muy el muy tierno muy enamorado de nare pero también como les dije anteriormente es muy conservador a veces muy justo como nare le reclama él no me gusta la manera como solucionas los problemas es como un vengativo yo creo que está muy pegado a la costumbre de ellos pero bueno me parece que es un tremendo actor vámonos con melec hoy melec la hija de nare y sanjar guau de verdad que yo admiro a esos niños de esas telenovelas turcas porque parece que tuvieran 30 40 años porque de verdad que se desenvuelven como los verdaderos profesionales melec una niña súper súper inteligente muy precoz muy muy bien educada por nare preciosa para melec 10 puntos también seguimos con jedi ay dios mío yo desde el principio me enamoré de jedi mi amor platónico jedi me encanta esa manera que lo visten en la telenovela claro recuerden que él en la telenovela viene según de estudiar de aquí de américa entonces trae un estilo así como que nada turco siempre con esos abrigos con muy bien vestido con zapatos tenis muy cool a mí de verdad ese estilo me encanta jedi me fascinó pero me fascinó sin embargo no 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 lo veía casado con con nare aunque ya se casaron pero bueno no fue por por lo que ellos hubiesen querido sin embargo hubo un momento que no me gustó cuando hizo la aleación con con sara porque bueno cada quien reclamando los suyos sara reclamando la muerte de el desgraciado de aquí y jedi porque bueno lo más que quería era ver a nare sola para él conquistarla para él enamorarla aunque nare siempre le dijo que él era su amigo y que y que él sabía que ella de quien estaba enamorada y a quien amaba era a sanya pero jedi de verdad me gustó me gustó sara muy bonita sara la enfermera la doctora la hermana de aquí desgraciada detrás de esa cara bonita la propia psicópata como el hermano tal cual así que de ella no voy a hablar mucho pero tuvo un papel muy pero muy importante hasta que menex se la echó el pico con una empujadita se partió que el cerebro y adiós mundo cruel será hay misera tan linda será de verdad pobrecito usted sabe lo que es estar enamorada en silencio hasta que la familia se da cuenta y la mamá por nada ni nadie permite esa relación porque bueno cabrú es como su hermano ha sido criado por ellos entonces pobrecito yo no sé qué voy a pasar con ellos la verdad espero que que queden juntos o que algo pase aunque cabrú ya se casó con por civil creo yo no sé cómo lo hacen allá con la gordita que no me acuerdo el nombre pero ella sabe ella sabe que cabrú de quien está enamorado y a quien ama es acera así que será actuó muy bien también vamos a darle nueve cabrú hay cabrú cabrú al principio bueno era como el loquito del pueblo pero se hace una pieza importante en esta telenovela es la mano derecha de sanyar su mejor amigo su compañero su hermano su todo y él de verdad ha preferido ponerse él en peligro para salvaguardar a sanyar así que me parece tremenda actuación de cabrú gulsiles tan linda gulsiles tan diabla la hermana dudú gulsiles muy muy fiel a la familia feoglu es no es no la miran como servidumbre la miran como la niña querida de ahí criada en fin me parece que tuvo una buena actuación gulsiles la señora alice guau miren yo conozco más de una señora que son como esa y no son turcas de verdad que en esos países del medio oriente las que mandan en las casas son las mamás olvídate del marido las esposas son las mamás así que esa señora bien rígida bien tremendo papel para la señora alice menexe la mamá y el hermano ay dios mío que mamá tan desgraciada digo desgraciada porque en ningún momento aconsejó a menexe de que no hiciera las cosas aunque a veces decían no lo haga hija menexe siempre hizo lo que le dio la gana el hermano bobolongo ay dios mío es que bobolongo se le mira como se viste como habla como tiene el pelo como todo o sea un estúpido enamorado de gulsiles y la menexe y yo al principio cuando empezó la novela yo dije ay que muchacha tan linda que hojasos mira detrás de menexe lo que está es el diablo en pasta hoy desgraciada se echó a todo el mundo por el pico no pudo matar melec ni anare pero mató a zara está loca obsesionada por el niño ay dios mío no 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 que pobrecita menexe gubén miren con papás como gubén no me quedo sin papá como es posible que un hombre con una única hija pueda odiarla tanto pueda poner a un lado el sentimiento de un padre para una hija para una nieta que la ambición del dinero no no terrible tremendo actor el señor de verdad todo les voy a poner un 10 porque bueno estamos hablando de una telenovela eso no quiere decir que así son en la vida real pero gubén es un señor desgraciado yo pensé que al principio al final perdón él iba como que ablandarse no se faltan como les digo tres días para que acabe la novela pero yo no creo que él cambie mucho el que desgraciado es desgraciado así como nacen mueren gubén sí sí 10 puntos para gubén dudú ya la nombre la hermana de gulcille mira 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 por eso es que yo digo que esas calladitas hay que tenerle miedo tremenda loca le quitó el marido a el van sí se quedó con yaya 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 hoy se yaya ese yaya del principio no me cayó mal no sabía decir si era como gafo como manipulado como estúpido pero bueno ni siquiera cuando ya se cortó el pelo y se empezó a vestir diferente lo mire guapo para nada pero actúo bien actúo buen 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 ay dios mío caramán miren hay gente mala lo que pasa es que caramán tiene ese reconcomio esa cosa así con mujer porque la cosa mujer de que le mató a la mujer pero mujer no mató a nadie eso fue un accidente y ya y ese hombre ha hecho y deshecho no 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 que lo que está haciendo ahorita es de verdad de colgar y pasar un ay dios mío no 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 terrible la mamá de de jedi me encantó su personaje el de el de mujer también me parece que hizo un buen papel aunque a veces la mire como media desquiciada pero pero si hizo un papel bueno me encantó la última que voy a nombrar porque para mí es la que se robó el show en general vamos a hablar de el van el van dios mío esa nuera preferida de jalice esposa de yaya traicionada por yaya y por dudú este con su chisme pero un chisme no tóxico con esos cantos que ya hace en medio de la novela ella todo lo sabe todo lo quiere saber ella es bueno como ella es la primera nuera de la familia según la tradición turca ella es la que manda en la casa por eso es que su suegra se alinea tanto con ella y le duele mucho de que ella se quiera divorciar de ya ya obviamente ya se está divorciando de ya ya porque descubre que ya ya no se casó por amor con ella sino porque su mamá se lo se lo como se dice lo obligó porque el van no podía tener niños y ya ya quería tener una familia así que llegó la cuaima de duda le pelo los dientes ya ya y está con ya ya ahorita de verdad que entonces en visión de lo que va a pasar que bueno no yo les había dicho que no se lo iba a contar para así se lo voy a contar porque no yedis muere el van sale del elenco pero todo eso pasa en la tercera temporada no la van a ver en esta si parece que bueno ellos no estuvieron de acuerdo con estos cambios que voy repito no fue culpa de nadie nihan atagul se enfermó no quiso regresar al set de grabación bueno yo haría lo mismo si mi salud está en riesgo pues obviamente dejo lo demás lo que me está perjudicando porque el estrés el exceso de horas de grabar bueno eso la estaba perjudicando pero bueno yedis y el van salen del elenco en la tercera temporada que se sigue llamando igual pero la trama ya es totalmente diferente y se dice que por eso o sea aparte de primero que nada por el cambio de protagonista verdad y ahí fue un punto negativo y el segundo punto porque bueno obviamente la que nos hace reír en la novela y la que nos hace y el que nos hace así como que hay susurran yedis terminan saliendo del elenco parece que no no se sintieron a gusto y tuvieron que salir así que si usted sabe qué está pasando en la tercera temporada déjenmelo saber porque yo de verdad soy masoquista yo quiero continuar viendo esta telenovela yo voy a seguir buscando en youtube a ver si alguna manera entiendo qué es lo que está pasando bueno no quiero hacer más largo este videíto y no puedo más que decirle muchísimas gracias por acompañarme no olviden darle like a este vídeo suscribirse si usted aún no lo ha hecho recuerde que ya somos más de mil suscriptores y esta comunidad tiene que crecer cada día más los quiero les mando un beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista baby ¡ECTAP! ¡Gracias! ¡CHAL новых! ¡CHALLOS WES!